Música 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 hay de los corazones que se te van suave latido nunca mejor desean cuando voy a tener esta fuerza vieja a los seres que se aman cuando se alejan entre caminos blanches de azules rejas y estaban dos amantes pago se quedan y se decían que se querían que con la muerte se olvidarían cuando voy a tener esta fuerza cuando voy a tener esta fuerza y el que se va y el que se queda y el que se queda se queda llevando y el que se va se va suspirando y el que se va 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 es el medio restaurante del rancho jolareño y record en este por ganar 25 dólares invertidos va a poder participar en la gran tripa de la motocicleta a los 9.24 así que seguimos para todo lo que quiera comprar gastar 25 dólares allá a la distancia nomás ahí, comunicarse con el dueño restaurante una herramienta para motocicleta participar en la tripa de la motocicleta que está ahí vamos a ver, vamos a ver 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 vamos a ver